Sí, pero... ¿El cerrucho? Tengo una pista acá, tengo una pista, sí, sí, es la canción que grabé con los malagradecidos de Grupo 7, pero la canción me quedó bacán, me quedó chévere. ¿Quieres escucharla? Mirá, ahí está, mirá. Chequea, chequea la coloración, también, es buena. Chequea, eh. ¿Para que hagas el tren, pe? Mirá. Échale, échale. ¡Vuelta! Dale, cintura, cintura, cintura. ¡Eh! 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 ¿Y mi carro, Joel? A tu carro no, ese es otro tema. ¡No! ¡Mi carro, mi camioneta! ¡Hola! ¡Qué lindo de otro por acá! Eh, es que tengo hambre, mucha hambre, y por acá cerca hay un lugar de pizzas muy rica, que tiene una rueda crocante. Maca, 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 todavía no me trae mi carro. Bueno, pero, ¿vamos en taxi con ese problema? ¡No, no vamos sin taxi, quiero ir en mi camioneta! ¡Ay, pero, por Dios! No, y a todo esto... ¿Tienes baño? Sí, sí, ahí, 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 ahí. Esa es la puerta que está allá, la puerta. Esa no es, la otra, más allá, hay otra. ¿Dónde es el carro de Maca? No sé. ¿Y si me le ponen ese serrucho? Esa es la canción que habla sobre mí. No, 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 esa ya perdiste, no, esa es otra canción. ¿Esa también habla sobre mí? No, sobre ti, no, sobre él. ¿Me la puedes cantar? No, no, después, no hay momento, ¿qué? No, 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 no. ¿Dónde es el carro? No sé. ¿Cómo sabes? ¿Qué le ha movido así? ¡Qué lindo la hemos pasado! ¡La, la, 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 la! ¡Qué lindo la hemos pasado! ¡La, la, 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 la! ¡Qué lindo la hemos pasado! ¡La, la, 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 la! ¡Te pasaste, Joel! ¡Gracias por todo esto! De verdad, ha sido increíble. Ese carro ha sido todo lo que necesitábamos, mi amor. ¡Qué lindo la hemos pasado! De verdad. El serrucho. Otra vez usándome para sus cochinas canciones. ¿Vale luego, Félix? ¿Qué pasa? Eh, joven Mike, ¿le interrumpo? Eh, todavía un poquito. Disculpe el atrevimiento de mi llamada, pero... La verdad, joven Mike, es que... Ya no podía más con esto. Bueno, si me dices, ¿de qué se trata? No me parece que le haya prestado su carro al Gaspar. Ha debido prestármelo a mí. ¡La pasamos recontra, bacán! Aunque nos llevamos un sustazo, cuéntale, Gaspi. Casi nos roban el carro. Sí, pero por suerte, eh, el Choro era compañero de prisión. Bueno, fueron compañeros en la prisión con el Gaspi. Yo ya me veía diciendo a la May, señor, le voy a pagar su carro en Combo Ajota. Pero larga, Jota, ¿no? ¡No, imagínese! ¡No, imagínese! Otro carro era, ¿no? ¿Vas, cuál era mi edad? Es que viniste ayer nacido de la hambrienta, la que se moría de hambre, ¿no? Me moría de hambre, eso sí es verdad. Tenía mucha hambre. ¿Te das cuenta todo lo que haces? Todo lo que haces cuando Joel se mete en problemas, vas corriendo a ayudarlo, ¿no? Bueno, se trataba de tu carro. Yo tenía que encargarme de tu carro hasta en las mejores condiciones. Sí, sí, sí. Tenías que mentirme, tenías que encubrirlo. Y todo para que no me des cuenta que Joelito había prestado mi carro. Bueno, la Tere Gaspar cumplía en tres meses. Y Joel les dio el auto para que se dieran una vueltita, pero obviamente le dijo, mira, tienes que volver rápido porque me viene el gringo, me meten problemas y de pronto ¿qué pasó? Llegó esa persona mala, ese asaltante... Macarena, Macarena, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea que, está bien prestar las cosas ajenas. Pero no lo hacen por maldad. No sé por qué, ellos son así, son amables, son desprendidos. Mira, siempre tienen un plato en la mesa para la persona que llegue, ni siquiera tienes que tocar la puerta, no avisar, simplemente llegar. Si no tienes dónde dormir, ¿qué pasa? Te ofrecen una cama, un cuartito. Si te ven en la calle, así, caminando, caminando, no tienes carro, no tienes taxi, ¿qué hacen? Te ofrecen llevarte en esa mototaxi o en ese carro horroroso que tiene, joder, ese amarillo, una carcocha. Si te ven triste, llorando, si en una esquina, ¿qué hacen el Tito y el Pepe? Ven, ven, Mike, te invito una chelita. ¿Y Don Gilberto qué hace? ¿Te invita a su... ¿Se besó? Un rachis, un rachis, un rachis, un rachis. Yo no lo puedo hacer, porque si le ganas. ¿Qué bestia? ¿Qué bestia? ¿Cuánto nos aprecias? ¿Qué bestia? Bueno, pero son gente buena, son gente solidaria. Sí, es que es bien fácil ser solidario con cosas ajenas, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Ya, Joder, te ofreció darte mantenimiento gratis por no sé cuánto tiempo. Ni creas, ni te imagines bajo ninguna circunstancia que voy a volver a llevar mi carro a ese taller. ¡Jamás! Yo no sé qué más hacer. ¿Qué necesitas? Necesito que mi novia esté de mi lado por una vez, nada más. Bueno, ¿dónde estoy? Yo estoy acá. A tu costado, de tu lado, mirá, dándote la mano. Macarena, no estoy para hechisis en este momento, por favor. Supongo que no vas a querer entrar. No, prefiero ir a mi casa. Pero no has almorzado. Tú tampoco. Bueno, pero seguro Jiro ha preparado algo rico. Pura soja, seguro. Para mí, seguro. Pero estoy segura que también hay un menú alternativo con animalitos, cosas ricas. Ya pues, Mike. Vamos. Y abrimos un minito. Y un besito. ¡Gracias! 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 ¿Ya perdí, Pe? ¿Quién te cree esa? Dices ser el gran chef. Pero no tienes nada, papá. Ni el restaurante, ni la casa son tuyas. Las compró Francesca con su plata. Es más, también te compró a ti. ¿Cómo te atreves? ¡Ven, ven, ven! Frank, ¿por qué tardaste tanto? Estaba mandando unos correos y cuando iba a subir, llamó Rafael. ¿Y cómo está? Muy bien, está saliendo con un croata. Bueno, yo me tengo que ir al restaurante. ¿No quieres hacer algo en la noche? No, hoy no tengo ganas. Frank, ¿tú sientes que de alguna manera me compraste? ¿Pero qué estás diciendo? Según mis recuerdos, fuiste tú el que me conquistó. Bueno, a veces los hombres creemos eso, pero las mujeres lo tienen todo calculado. No es el caso. Tú me enamoraste y yo caí redondita. Eres una mujer maravillosa, Frank. Tienes un imán. Juntos hemos formado una familia hermosa. Sí. Yo no podría imaginar mi vida sin ti. Yo tampoco mi vida sin ti. Me dieron tantos celos cuando estuviste con ese musculito de cerebrado con patas. Por favor, Diego. ¿En serio? No. No imagino mi vida sin ti, Frank. Te amo. El tapete. De verdad, te amo. Un belle histoire, histoire d'amor. Et cette fois-ci, je sais très bien, ça sera pour toujours. Un belle histoire, histoire d'amor. Un belle histoire, histoire d'amor. Un belle histoire, histoire d'amor. Un belle histoire, histoire d'amor.